Y de la música pasamos a lo mejor del lifestyle. La experiencia Maxwell llegó a Querétaro convocando a celebridades y socialites para disfrutar de un increíble shooting, un brunch y un exclusivo cóctel ofrecido por la revista para este Bon Voyage. La experiencia Maxwell llegó a Querétaro gracias a Sculpers. Estamos felices que esta marca española haya confiado en nosotros para traer a Querétaro todo un día de actividades alrededor del estilo de vida de la marca Sculpers. Y al final, al final tenemos el plato fuerte, que es una gran fiesta en una de las plazas más importantes de esta ciudad, que es Antea. Ahorita apenas empezando con el shooting, los modelos fueron seleccionados de diferentes maneras, ¿no? Algunos por su profesión, tenemos a toreros, tenemos a modelos de profesión, tenemos a empresarios, a socialites, entonces hay como de todo. La moda que nos ofreció Sculpers ahorita para este shoot viene muy... es una tendencia de verano, tienen colores muy vivos, tienen mucho las bermudas, los pescadores, también las polos y las playeras delgaditas. Me gusta todo el tiempo estar en tenis, estar muy a gusto. Es la segunda vez, de hecho, que tomo fotos aquí, pero no de día, entonces creo que tiene muchísimos lugares para sacarle provecho al lugar, está muy bien. Como que es igual el cuerpo, pero ahora es una taza, abranche un ojo a la cabeza y nada más le volví a saber... Aida, la fotógrafa, pues es increíble, ya he trabajado con ella y la verdad tiene un ojo excelente. Después creo que va a haber como un brunch y en la noche va a haber un cóctel también. Es como un ambiente muy relax, de amigos, ya está todo listo para la noche. Estamos pasando genial, estamos acompañados de muy buenos amigos, el ambiente está guau. Como siempre, en la experiencia, me voy logrando muy buenos eventos. La noche es joven, vamos para largo, a morir.